Sí, efectivamente, el viernes se presentó una situación de mortandad de peces. Nosotros, primero que todos nos dijeron, fue del municipio de Campo Hermoso, y allí salió la gente de la corporación, la gente del laboratorio, hicieron muestreos, tomaron todo lo que tiene que ver con las situaciones del agua. En ese momento hay algunos análisis que se siguen realizando. Hablamos con Ecopetrol, hablábamos con Ocensa, que tienen estaciones en ese sector. No hay ningún derrame, no hay ningún atentado, no ha habido ninguna situación, lo cual es una situación crítica. Nosotros cogimos aguas arriba a buscar dónde fue la situación. Estuvimos en Páez, seguía la mortandad, después seguimos a Miraflores, siguió la situación, Zetaquira y en Rondón, desde por allá está la situación crítica de lo que se presentó. Allí no pasan los ductos, es una situación extraña. Si fue que alguien botó alguna caneca, se cayó alguna caneca, hubo una avalancha el día jueves en la noche, amanecer el viernes como a la una de la mañana, nos dice la gente. No sabemos qué pudo ser. Estamos haciendo un llamado a los consejos municipales de gestión del riesgo, para que eviten consumirse pescado y demás. En este momento, hoy incluso están todavía reunidos en Campohermoso, está Corpo Boyacá, está Corpo Orinoquia. Estamos nosotros, estamos invitando a que se vincula a la Secretaría de Salud, del departamento, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. No hemos desatendido. Por el contrario, desde el momento que se presentó eso, estamos muy, muy atentos y muy preocupados, porque no se ha sabido realmente la fuente original de la situación. Es posible que Sabarancho hubiera despejado algún sitio de hidrocarburos, algún afloramiento natural, hubiera pasado por algunas rocas salinas. No sabemos. Entonces, ahí se sigue analizando, se sigue monitoreando. La gente está en la zona. Desde el día viernes, que reportó el primero fue bomberos de Campohermoso. Nosotros estamos muy preocupados, pero seguiremos trabajando, viendo las causas. Sabemos que no es en la jurisdicción nuestra, es más arriba. Y bueno, vamos a ver en qué termina toda esta situación.